Si has escuchado hablar sobre las oposiciones al administrativo y te gustaría conseguir una plaza dentro de la administración pública, quédate porque este vídeo te interesa. Te voy a contar cuáles son las habilidades necesarias que debes tener para poder ejercer uno de estos puestos. Interesante, ¿no? Pues venga, quédate que lo vemos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Sergio Hernández, soy profe en formación ninja y estoy aquí para que conozcamos un poquito más cómo funciona el día a día y qué habilidades en este caso necesita un administrativo dentro del sector público. Pero antes de empezar con ello, dale corre en un momentito aquí abajo a suscribirte, no siendo que mañana subamos otro vídeo que te pueda ser de mucha utilidad y que te puede interesar mucho y te lo pierdas. Así que ya de paso que te suscribes, dale ahí a la campanita de notificaciones para que te avise y no perdértelo. ¿Ya? ¿Ya está todo? Bueno, pues venga, ahora que estamos todos ya así listos y suscritos, vamos al lío. Bueno, pues lo primero que tienes que saber es que dentro de la rama, digamos, a la administración pública existen muchas oposiciones distintas. Encontramos, por ejemplo, dentro de este catálogo de ofertas de empleo público a las oposiciones a administrativo del Estado, auxilia administrativo del Estado y por debajo también de otros ámbitos territoriales como la comunidad autónoma o el ayuntamiento o la localidad donde residas, a cuerpos concretos como el cuerpo de gestión de la administración civil o algunos otros entes públicos como, por ejemplo, el Banco de España, universidades, etcétera, etcétera, etcétera. La oferta es bastante amplia, la verdad, así que si todavía no has tomado una decisión, estás dándole vueltas, asegúrate de conocer toda la información, todas las ofertas que tienes disponibles dentro de este catálogo, dentro de la rama de administración pública, como decíamos, y cuando lo tengas seguro, elige la que mejor se adapte a ti o más te interese. Y como hemos dicho al principio, vamos a enumerar ahora un poco cuáles son las habilidades necesarias para ejercer las funciones como administrativo. Pero antes de esto, parece que tiene todo el sentido del mundo que definamos cuáles son precisamente esas funciones. Si queremos determinar qué habilidades necesitas para las funciones, tendremos que decir cuáles son las funciones. Vamos a ver algunas por si todavía no tienes claro un poco cuál es el día a día de un administrativo. Pues una de las cosas, por ejemplo, que tendrás que hacer es gestionar expedientes administrativos. Hablamos aquí de recabar información, generar documentos, informes, borradores, tramitar expedientes o gestionar, por ejemplo, el cumplimiento de plazos. También las funciones, aunque esto a veces suena un poco raro dentro de un administrativo, que todos nos lo imaginamos ahí en una oficina haciendo papeleo, también tendrás que dedicarte a atender al público, al usuario final. Aquí ofrecerás, por ejemplo, información sobre el ente público en el que te encuentres o sobre el proceso administrativo que estés gestionando en ese momento. También encontramos, por ejemplo, la realización de operaciones y cálculos matemáticos básicos. Eso sí, mediante el uso, por ejemplo, de aplicaciones informáticas u ofimáticas. Por eso es generalmente habitual encontrarnos, perdón, pues este tipo de temas dentro del propio temario, ¿no? Un poco de cómo funciona, entre otras cosas, pues el paquete Office, por ejemplo, es por esto, ¿no? Porque también realizamos estas funciones. Así como la de archivo, registro y gestión documental, principalmente. Bueno, estas son algunas de las más habituales, pero también podemos encontrar muchas otras específicas, dependiendo, como decíamos al principio, del tipo de trabajo, de puesto concreto que tengas dentro de la administración. Bien, pues ahora sí, que ya tenemos claro cuáles son estas funciones más o menos generales que realiza un funcionario o un administrativo del Estado dentro del sector público, pues vamos a determinar ahora sí cuáles son las habilidades concretas que te van a venir bien para llevar a cabo todas estas tareas. Bueno, pues en primer lugar creo que está claro, ¿no? El orden y la organización. Hemos dicho que vamos a trabajar constantemente con papeles, documentos, archivos, gestiones, con lo cual, hombre, pues tendremos que tener todo aquello un poco ordenado y organizado para que no sea un auténtico caos. Así que esta es una de las primeras habilidades que es interesante que dispongas. No solo porque sea importante, sino como ya te imaginarás, necesario. En segundo lugar, encontramos, destacaría las habilidades sociales y de trabajo en equipo. Al final piensa que, bueno, pues probablemente te toque trabajar con otras personas, con una o más, dentro de un equipo, dentro de una misma tarea, dentro del mismo proyecto. Así que es importante que sepas hacerlo adecuadamente. Y además, como hemos dicho, también encontraremos ciertas ocasiones en las que tendremos que atender al público o transmitirle información. Así que las habilidades comunicativas y sociales, como decíamos, son especialmente importante y relevante dentro de tu día a día como administrativo. Por otro lado, tenemos también importante que seas una persona segura y responsable. Es decir, vas a manejar, como hemos visto, documentos privados, sensibles, importantes, muchas veces, ¿no? Para personas privadas o públicas o para personas físicas o jurídicas, lo que sea, ¿no? Pero tienes que ser consciente de esa importancia en tu trabajo, ya que por lo que hagas tú en tu día a día se van a ver afectados todos estos terceros. Es importante que seas seguro, que tengas confianza en lo que haces y que seas responsable y sobre todo también resolutivo, porque te van a ir surgiendo. Puedes encontrar diversos inconvenientes, problemas, así que tienes que saber cómo resolverlos. Y por último, destacaría sin duda las habilidades de resiliencia y de adaptabilidad, porque al final, como hemos visto, pues es posible que pases por diferentes sitios, por diferentes departamentos, sectores, tareas y que tu trabajo en consecuencia cambie, ¿no? Con lo cual es importante que sepas adaptarte bien a estos cambios y que sepas hacer un buen trabajo, independientemente del sitio en el que estés o en la tarea concreta con la que te toque lidiar. Bueno, pues hasta aquí un poco las habilidades. ¿Qué tal? ¿Qué te parecen? ¿Crees que das un poco el perfil o fallan algunas cosillas? Pues no te preocupes porque todo esto se puede trabajar y una vez que consigas plaza, pues tendrás ese periodo formativo en el que irás desarrollándote como profesional. Pero ten en cuenta, importante, que todas estas habilidades que hemos estado viendo, como te decía al principio del vídeo, acuérdate, no solo son importantes para el trabajo en el día a día como administrativo cuando lo consigas, sino también hasta que lo consigas, es decir, en la tarea como opositor, dentro de la oposición. Es especialmente importante también la mayoría de las cosas que hemos visto, que seas organizado, que seas ordenado, que te sepas planificar, que seas consecuente, que seas activo, que seas resiliente, que puedas pararte y ver qué problema tienes y solucionarlo, que seas cumplidor, que ocurres al fin y al cabo, ¿no? Bueno, pues todo esto es muy importante también, por supuesto, en la oposición y como no aprobamos la oposición, no llegamos a lo otro. Así que preocúpate de que tengas claro todo el proceso, de que sepas qué pasos dar y de ir dando pasos en firme, seguros y en la buena dirección. Si tienes alguna duda con esto, nosotros en Ninja te podemos ayudar. Preparamos dentro de la academia todas o muchas de las oposiciones dentro de la administración pública, ¿no? O sea, el administrativo, el administrativo del Estado, es decir, muchas de las que hemos mencionado y algunas otras que iremos sacando. Solo te recomiendo que le eches un ojo, que te metas en un momento, ahora que estamos terminando el vídeo, en el link que te dejaremos en la academia, aquí abajo en la descripción, para que veas un poco todas estas cosas que podemos ofrecerte, las que se encuentran, darte el temario, ayudarte a que lo comprendas mediante clases grabadas, que puedas visualizar a tu ritmo. También te vamos a enseñar técnicas de estudio y a cómo estudiar, para que sobre todo puedas enfrentarte al temario y a aquellos datos que son más difíciles de memorizar. Tienes una plataforma que tienes con un montón de preguntas, que te arroja datos sobre tu progreso, las notas medias tuyas y de los demás. Puedes hacer simulacros, puedes enfrentarte a otro tipo de pruebas que es posible que tengas y encuentres dentro de tu proceso específico, como por ejemplo los psicotécnicos. Puedes comunicarte con los profesores, preguntar dudas, etcétera, 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 un largo, etcétera. Échale un ojo porque seguro que te va a molar lo que encuentres. Pues hasta aquí el vídeo. Espero que te haya molado. Si ha sido así, no olvides darle a like y compartirlo. Pues seguro que te viene a la cabeza por ahí algún familiar, algún amigo, alguna vecina que se esté planteando empezar estas oposiciones, pues compárteselo, que seguro que le va a ser de mucha, mucha utilidad. Y ya de paso, no olvides decirle que, como has dicho todo al principio del vídeo, seguro que sí, eso espero, se suscriba al canal y activa la campanita de notificaciones para que no se pierda nada del contenido que vayamos subiendo por aquí. Es todo. Nos vemos en el próximo vídeo y, por supuesto, en la Academia Ninja. Allí te esperamos. Un fuerte abrazo y mucho ánimo con la oposición. Chao.